El juego curativo con los cinco dedos para curar el niño interior herido. Una guía de autoayuda, una guía para autocurrarse de Vivian Raubo de Coppe, psicóloga suiza. Hola, soy Vivian Raubo y hoy quiero contarte un poco de teoría del juego curativo con los cinco dedos para curar al niño interior herido. Pero hay una ley en la física que dice que cuando hay dos ondas de diferencia frecuencia, la onda más alta se sobrepone a la onda más baja. Y entonces es como de noche cuando con una torcha iluminamos algo, solo vemos lo que está iluminado y el resto es casi inexistente. Los dedos izquierdos juegan al niño herido, interior herido, que se siente solo, con miedo, con rabia o impotencia, triste o desanimado. Todos estos son frecuencias más bajas. La mano derecha juega a la mamá, quien ama, protege, sostiene, consuele, da ánimo. Y cuando una frecuencia más alta, el amor, se está al mismo tiempo que una frecuencia más baja, el sentirse solo, entonces es la frecuencia más alta que gana, que da el tono, es como en un concierto, se oye mucho mejor la voz del soprano o el violino que el contrabás con su frecuencia más baja. Gracias. 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 Quisiera hacer con usted es otra meditación el gran abrazo. abrázate con mucho, mucho cariño, pon todo el cariño que puedas en tus brazos. abrázate, abrázate y siente como debes de hacerlo, te gusta con mucha fuerza para que te sientas de verdad abrazada. o te gusta muy ligeramente para solo que sientas este abrazo y pon todo el amor en tus brazos y dite a ti mismo te quiero, te quiero mucho, mucho, mucho. te quiero tal y como eres, me gusta estar contigo, me gusta estar contigo, eres una compañía muy agradable, me gusta estar contigo, eres una compañía muy agradable, te quiero tal y como eres una compañía muy agradable, te quiero, te quiero mucho, 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 mucho. siente ahora, sé tu mismo y siente este abrazo. te sientes acogida, bienvenida, amada, amada, te sientes acogida, bienvenida, amada, y bueno, como eres, tal y como eres. eres una compañía muy agradable y divertido, a tus solares, me gusta estar contigo. es una compañía muy agradable y divertida. Ahora, abrázate de otra manera. Ahora, abrázate con mucha protección. Pon toda tu protección en tus brazos para que tú te sientas segura y protegida. Y dite a ti mismo, ahora estoy yo. Perdona que no estuve durante tanto tiempo, pero ahora sí que estoy. Y me voy a quedar contigo para protegerte, para que tú puedas ir y descubrir el mundo sintiéndote seguro. Siente ahora este abrazo protector. ¿Te sientes protegida? ¿Has escuchado? Ahora estoy para protegerte, para que tú puedas salir al mundo con confianza, sabiendo que eres un ser protegido. Ahora, abrázate de otra manera. Abrázate como un padre muy orgulloso. Siente como pones todo este orgullo en tus brazos. Y dile a ti misma, soy muy orgullosa de ti, de todo lo que hiciste, de todo lo que eres. Perdona que no te lo dije antes, pero es verdad, soy muy orgullosa de ti. Sé tú misma y siente ahora este abrazo. Siente estos brazos que están tan orgullosos de ti y que te dicen, soy muy orgullosa de ti, de todo lo que hiciste y de todo lo que eres. ¿Cuál de estos tres abrazos te gustó más? ¿Cuál necesitas diariamente? ¿Cuál necesitas diariamente? ¿El abrazo que te dice te quiero? ¿El abrazo que te dice te protejo? ¿El abrazo? ¿El abrazo que te dice, soy muy orgulloso de ti? Hazlo. Ahora, quédate un ratito en este abrazo y repítelo todas las mañanas y todas las noches, durante mínimo siete días, hasta que conozcas otros ejercicios. Me despido, hasta la próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!